Entonces este hecho muestra cuán importante y cuán caro es el costo del pecado. La mayoría de los cristianos hoy en día no ven el pecado como algo grande o costoso. Entonces si el amor misericordioso de Dios y la verdad trabajan juntas en la vida de la persona produce humildad. Produce humildad, arrepentimiento y fe. Y Dios puede justamente responder a la persona con amor. Es importante entender que también esto da una respuesta. Es importante entender que las funciones que tenía este sacrificio y que se basaba en una influencia moral. Aún cuando el perdón de Dios no tenía que ver con la sangre. Y en otras palabras también el pecado era absuelto necesariamente para recibir perdón. Pero no porque por alguna razón la persona había pagado literalmente por su pecado. Ahora, esta es una declaración muy importante. Es importante para la persona responder de una manera moral. A la influencia del sacrificio. Y yendo a Dios con humildad, arrepentimiento y fe. Ambos elementos eran necesarios para el perdón. La ofrenda por el sacrificio. Y la responsabilidad moral del ofendido. Y les voy a explicar esto, les voy a explicar un poco más de esto. Ahora, en esta sesión uno de los pasajes más importantes que te voy a dar. Está en Salmos 51, del 20. Cuando David dijo que el mayor sacrificio es el corazón contrito y humillado de una persona. Por lo tanto. Todos estos sacrificios por los pecados sin intención. Lo cual involucraba en la muerte de un animal, que era algo visible. Era para complementar el sacrificio que debía de existir internamente en la vida de una persona. ¿Entienden eso? Es muy importante. Entonces, lo segundo. Dios dio la sangre en el altar para el día de la expiación. Él podía haber no dado estas instrucciones acerca de lo que debían de ofrecer. Porque no hay nada acerca de la naturaleza de la sangre de un animal que automáticamente perdone el pecado. Número tres, el sacrificio no produce un cambio moral aceptable delante de Dios. Aún cuando las personas cumplan con la ley al pie de la nota, si no existe su actitud moral de un corazón contrito delante de Dios, él no va a responder a ese sacrificio. Y ya yo les mostré a ustedes y les he dicho que cuando una persona hace sacrificios a Dios, pero no se ha arrepentido realmente en su corazón, Dios dice que no acepta ese sacrificio y por lo tanto le odia. Y eso es lo que nosotros llamamos, por supuesto, hipocresía. Entonces, desde que se hace la ofrenda por expiación a través del sacrificio, sin un cambio moral, no asegura el perdón. Por lo tanto, esto provoca a la fúria de Dios. Entonces, lo cual muestra que el sacrificio no es un pago directo ni literal por nuestro pecado. Ahora escuchen esto. Aún si el sacrificio fuera un pago, no hubiera sido necesaria para el ofendor hacer cualquier cambio moral en order to be forgiven. No hubiera sido una obligación para el que cometió la ofensa cambiar su actitud moral. Entonces, el sacrificio y su naturaleza... Entonces, el sacrificio y la naturaleza de la ofensa no hubieran sido igualmente ilustradas de esta manera. La primera es la diferencia de sacrificios que hubieran sido usados para el día de la expiación. Por ejemplo, cuando vimos en Levíticos 5, que si no tenías una cabra para ofrecer, podías ofrecer dos tórtolas. Y segundo, el mismo sacrificio hubiera sido usado para toda la expiación. Por lo cual, tú podías ofrecer un cordero por haber cometido un pecado sin intención o por haber sido un ladrón. Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que la naturaleza del sacrificio no tenía que ver nada con la naturaleza del pecado. Y hay un ejemplo acerca del día de la expiación que hacía que las personas fueran completamente apartadas por su sacrificio del pecado. En Éxodos 32.30, en el versículo 30... Moisés le dice que tal vez haya una expiación por sus pecados. Entonces, en este caso, Moisés trataba de expiar los pecados del pueblo de Israel a través de una oración. En Números 16.45-48... Aaron habla al pueblo de Israel haciendo una especie de expiación. De barro, ok. Con una jarra de barro. Entonces, Aaron hace la expiación parado en medio de la mitad de un cuerpo. Entonces, Aaron hace la expiación al lado de un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Con una jarra de barro. Y esto es algo bien raro. Y está en Números 25, del 1 al 13. Y el pueblo de Israel había estado acampando. En medio de Madian y las mujeres de Madian estaban adulterando con los hombres de Israel. Y el ejemplo que se da fue cuando un hombre israelí trae a una mujer madianita a su carpa y tiene sexo con ella. Y Fines toma su lanza y los mata a los dos en medio del acto. Y Dios mismo dice que Fines había hecho expiación por el pueblo de Israel. Y lo que había mostrado ahí era al pueblo de Israel que ellos dirían de detenerse, de hacer lo que estaban haciendo. Ahora, no recuerdo el número de personas que murieron en esa ocasión, pero fue un número grande. Pero todo el punto acerca de toda la expiación que se da en la Biblia es hacer un cambio moral en la vida de las personas. En mi propio caso, yo crecí en un hogar no cristiano. Y tenía amigos que iban a veces a la iglesia. Y nosotros vivíamos en el campo y, bueno, en ocasiones íbamos con la familia a la iglesia más cercana, que era una iglesia metodista. Y nunca había oído hablar del Evangelio realmente. Y recuerdo que mi esposa y yo nos casamos en julio. Yo estaba en la marina y había sido transferido a Memphis, Tennessee. Y en el bus que íbamos hacia allá, había una mujer que nos habló acerca de qué iglesia nosotros íbamos a ir. Entonces, ella nos había invitado a su iglesia. Que era la primera asamblea de Dios en Memphis, Tennessee. Y el mensaje que el pastor describió aquel día, era que Jesús había sacrificado su vida en la cruz. Había sido tan real para mí, que quebró mi corazón. Mi esposa y yo fuimos al altar y nos convertimos ese día. El 16 de diciembre de 1951. Eso fue hace más de 66 años atrás. Pero el sacrificio que la persona ofrecía tenía que hacer un cambio en la vida de esa persona. Y cuando el pastor habló acerca de que el sacrificio de Jesús había sido por mis pecados, eso había quebrantado mi corazón. Y después de eso, yo cambié mi actitud con respecto al pecado. Y eso se supone que debe ser lo que hace un sacrificio. Ahora, la naturaleza del castigo por un pecado. Lo cual está relacionado con la separación o el tormento. Entonces, el esposo y la esposa se suponen que se conviertan en una sola carne en el acto del matrimonio. Así que, si uno de ellos comete adulterio, ellos se separan. Y eso es una separación relacional. El pecado hace lo mismo entre Dios y nosotros. Y por lo tanto, hay mucho tormento cuando hay una separación en un matrimonio. Entonces, el tormento de la separación es tan grande que hace imposible que alguien pueda pagar por eso. Entonces, desde que esto se convierte en muerte, por lo tanto, la muerte es separación de Dios, lo cual nos causa tormento, este tormento y esta separación no puede ser sufrida por nadie más. Aunque el castigo es sufrido por el que ofende, cuando la persona es perdonada, nadie es castigada. Yo cometí muchos pecados antes de ser salvo. Y no fui castigado por esos pecados, sino que fui perdonado por ellos. Si yo no hubiera sido perdonado por ellos, mi futuro hubiera sido el infierno. Entonces, también, lo cual significaría que hubiera mucho sufrimiento entre aquel momento y ahora. Ahora, quiero darte cuatro razones en el Antiguo Testamento por las cuales no se podían pagar sacrificios. Número uno. El sacrificio no era, no había sacrificio que pudiera ser el equivalente a una separación eterna de Dios. Porque los humanos eran los que habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ningún animal había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, un animal no podía ser el equivalente al sacrificio de un ser humano. Número dos. La muerte de un animal no era suficiente para sustituir la muerte de un ser humano. Y eso era porque no importa el valor del animal que se estaba ofreciendo, nunca iba a superar el valor que tenía el ser humano. Número tres. Número tres. El sacrificio de un animal no podía corregir el desorden de un hombre, perdón, no podía corregir el desorden que existía entre la relación del hombre con Dios. Una de las cosas torcidas en la vida del ser humano era el carácter tergibesado de Dios. Cuando la gente se vuelve de Dios, se deliberadamente pervertían la imagen de Dios en order de justificar su rebelión. Cuando una persona se aleja de Dios, ellos pervierten a propósito el carácter de Dios en sus vidas para justificar su pecado. Y hay un pasaje muy significativo en Romanos 1, versículo 23. Romanos 1, versículo 23. Y dice así. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, como un animal no puede disfrutar de la relación, de una amistad con Dios, el concepto de Dios es el que debe de ser restaurado en la vida del hombre. Porque la muerte de un animal no puede reconstruir el carácter de Dios en la vida de un hombre, sino que tampoco... La muerte de un animal no puede portar la imagen completa de la naturaleza y el carácter de Dios. Por lo tanto, no puede reparar la imagen rota en el corazón del hombre acerca de Dios. Número 4, el sacrificio de un animal no puede ser parte de la relación entre Dios y el hombre. Cuando un animal muere por la muerte de una persona, la persona puede sentirse alegrada por el animal. Y puede sentirse agradecida por el animal y puede sentirse agradecida a Dios por brindar el animal. Pero el animal no va a restaurar automáticamente la relación del hombre y Dios. Por lo tanto, no puede ser el equivalente a la relación de Dios y el hombre, porque el animal no es equivalente a la imagen de Dios. Bajo el antiguo pacto, Dios perdonó al pecador. Pero su perdón nos da preguntas, nos deja preguntas acerca de su justicia. El apóstol Pablo habla de esto en el Antiguo Testamento. En Romanos 3, 25 y 26. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecadores pasados. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, Dios perdonó a muchos pecadores en el Antiguo Testamento. Y lo que Él hizo para eso fue ordenar el sacrificio de animales. El sacrificio del animal tenía que causar una impresión en la vida del que ofrecía el sacrificio para cambiar su actitud. Y tenía que llevar el corazón de la persona que ofrecía el sacrificio al punto donde David describe que lo que Dios busca es un corazón constricto y humillado que busca agradar a Dios. Y creo que porque era evidente, creo, que la muerte de un animal no era equivalente a la vida de un ser humano. En este pasaje de Romanos 3, Pablo dice, porque en su forbearance, o en su toleración, o en su patiencia, Dios puso las malas que habían cometido anteriormente. Cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, En otras palabras, Pablo dice que Dios perdió a la gente en la base de un sacrificio que no se medía para lo que Pablo tenía bajo el nuevo covenante. Perdón, cuando dice que pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Ahí es cuando Pablo se refiere que en el Antiguo Testamento personas habían sido perdonadas por sus pecados. Y esto es lo que dice el libro. Creo que toca el botón equivocado. En el Antiguo Testamento dice así. Dios muestra su misericordia pero su justicia puede ser cuestionada. Desde que no había todavía solucionado los grandes problemas en su gobierno por un sacrificio suficiente de pecados. Porque, perdón, porque él no había resuelto el gran problema en su gobierno a través de, los sacrificios no eran suficientes para resolver el problema por causa del pecado. A través de la muerte de Jesús, que fue el sacrificio perfecto que resolvió los problemas del gobierno de Dios. Por lo tanto, Dios cumplió con su promesa. y demostró su justicia en su justicia en el pasar los pecados anteriores. Y estuvo mostrando su justicia al dejar pasar los pecados anteriores. Como resultado de la muerte de Jesús, Dios puede ahora ser både justo y el justificador del hombre que ha feo en Jesús. Y como resultado de la muerte de Jesús, ahora Dios podía poner a ambos, al justo y al justificado en un solo lugar que era el lugar de Jesús. Y ahora vamos a ver cómo yo aprendí esta lección básica. Entonces, vamos a ver ahora cómo yo aprendí esta lección básica. ¡SUSCRIBETE! Y AG Edition TV Y FT Y Gracias por ver el video.